Ven, 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 Mesías, ven, que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera. Y ven, 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 Mesías, ven, que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera. Ven, 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 ven Oh, me decías ver Que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera You have been so good to me You're gonna get to me How you love me